Pero observe 19 grados será la mínima, 45 en Ontario, 54 hacia el centro de Los Ángeles y 40 dominarán también la zona del Valle del Antílope. Ahora tenemos inestabilidad atmosférica, podemos observar esas lluvias ligeras a través de nuestras montañas locales con esa mezcla, esa agua nieve y nieve que se está registrando en nuestra zona de las montañas. Y este panorama va a continuar para esta madrugada y posiblemente mañana por la mañana. Ahora las buenas noticias, ya lo que es la advertencia de fuertes vientos fue cancelada a las 9 para el condado de Los Ángeles y a las 11 exactamente para el condado de San Bernardino y de Riverside. Continúa el viento, ahí estamos viendo en Apple Valley, en Lancaster, Santa Clarita, Simi Valley, pero observe cómo a partir de las 4 de la mañana del sábado hacia mañana por la mañana ya el viento baja su velocidad, se va a mantener entre 15 a 20 millas por hora. Ahora vienen cambios atmosféricos, ese sistema de baja presión asociado con ese frente frío se estará moviendo de nuestra zona llevándose toda esta inestabilidad. Ahora le da paso a un sistema todo lo contrario de alta presión que va a hacer que el viento ahora gire desde las montañas hacia el interior y esto va a estar permitiendo que para nuestra siguiente semana laboral las temperaturas alcance hasta 89 grados en algunas áreas, pero el fin de semana nos vamos a mantener con esos 60, 70 grados, de hecho ahí estamos viendo 70 para Fontana, 71 para San Fernando, 64 para Santa Mónica, 69 para Pamrio. Y observe el cambio en las temperaturas, cómo van a empezar a aumentar a partir del domingo 76, 80, vamos a estar disfrutando para lunes y para martes. Y de hecho ese panorama se va a mantener también para la ciudad de Riverside, donde las temperaturas casi llegarán a los 90 grados para lunes y también para martes. Yo soy Michelle Trujillo, nos vamos a una pausa, pero regresamos.